Y se cumple por estos días en Cali el tradicional festival de macetas, una dulce tradición que fortalece los vínculos entre padrinos y ahijados. El subsecretario de Cultura de Cali, Leonardo Medina, entregó detalles del evento en su versión número 21, que regresa a la presencialidad. En su versión número 21, el festival de macetas que se inició el pasado 28 de junio se extenderá hasta el próximo lunes 5 de julio. Como parte de una bella tradición aferrada a la caleñidad. Tendremos una agenda presencial en centros comerciales vendiendo las macetas con las portadoras de este saber y también en la página electrónica festivaldemacetas.com. La ciudad se viste por estos días con dulces de alfeñique, ringletes de colores y banderitas de Cali y Colombia, como símbolo del vínculo de amor entre padrinos y ahijados. Esta maceta es muy alegre, es muy multicolor y en ese sentido queremos que la maceta sea un regalo del padrino o la madrina a su ahijado, del abuelo a sus nietos o del nieto a su abuelo, del esposo al esposo, novia a la novia. Es decir, que tengamos un pretexto para entregar esperanza, para entregar alegría, para entregar solidaridad. Una dulce tradición que nació en Cali, pero que con el tiempo se extiende a otros municipios del Valle. Este es un patrimonio que debemos conservar, que nació en Cali y que se volvió un festival nacional también porque es un patrimonio de la nación. Este año estamos con Jamundí, Palmira, Candelaria y Jumbo en este festival. El festival es una acción de salvaguarda para proteger esta tradición declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación desde el año 2003, fortaleciendo los ingresos de más de 30 familias de artesanos de la ciudad. Y dale a entregarle un gestico bonito.